Bienvenidos a aguas turbias, piel y mugre, el lugar perfecto para una matanza. Bienvenidos a la cicatriz de cristal. Bienvenidos al lugar más seco donde he estado. Bienvenidos al abismo de los lamentos. Bienvenidos a los páramos congelados. Bienvenidos a la grieta del invocador. Has desembarcado en la grieta del invocador. Está saqueando la grieta. ¿Quién dejará su calavera en aguas turbias? Bienvenidos al bosque retorcido. Bienvenidos a este pueblito embrujado. ¡Nyaca, nyaca! ¡Victoria! 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 ¡Carguen el botín! ¡Victoria! ¡Otro enemigo tirado por la borda! ¡Victoria! ¡Este pueblo es tuyo! ¡Derrota! ¡Derrota! ¡La próxima vez no tendrán tanta suerte! ¡Derrota! ¡Derrota! ¡A pasear por la plancha! ¡Derrota! ¡Sólo nos queda la venganza! ¡La batalla comenzará en 30 segundos! ¡La batalla ha comenzado! ¡Un invocador ha abandonado la partida! ¡Un invocador se ha reconectado! ¡Tu equipo ha matado al dragón! ¡Has matado al dragón! ¡Le cortaste las alas a ese dragón! ¡Derribaste a un dragón! ¡Le quitaste la vida a ese dragón! ¡El equipo enemigo ha matado al dragón! ¡Tomaron un dragón! ¡Tu enemigo está cazando dragones! ¡Hicieron pedazos a ese dragón! ¡Tu equipo ha derrotado al varón Nashor! ¡Has derrotado al varón Nashor! ¡Has matado al varón! ¡Aniquilaste a esa bestia infernal! ¡El varón yace bajo tus pies! ¡El equipo enemigo ha robado al varón Nashor! ¡Han matado al varón! ¡El varón cayó a manos de su tripulación! ¡Destriparon a ese varón! ¡Torreta destruida! ¡Torreta destruida! ¡Torreta destruida! ¡Tu torreta ha sido destruida! ¡Hicieron añicos tu torreta! ¡Te quedaste sin torreta inútil! ¡Inhibidor destruido! ¡Inhibidor destruido! ¡Inhibidor destruido! ¡Tu inhibidor ha sido destruido! ¡Tu inhibidor ha sido destruido! ¡Tu inhibidor ha colapsado! ¡Perdiste tu inhibidor! ¡El inhibidor del enemigo se ha regenerado! ¡Tienen de vuelta el inhibidor! ¡El inhibidor del enemigo se regenerará pronto! ¡Su inhibidor volverá pronto! ¡Tu inhibidor se regenerará pronto! ¡Tu inhibidor estará pronto de regreso! ¡Tu inhibidor se ha regenerado! ¡Tu inhibidor está de regreso! ¡Tu inhibidor está siendo atacado! ¡Están barrenando tu inhibidor! ¡Van a hundir tu inhibidor! ¡Tu nexo está siendo atacado! ¡Están bombardeando el nexo! ¡Tu nexo está en llamas! ¡Treinta segundos para los súbditos! ¡Treinta segundos para los súbditos! ¡Te quedan treinta segundos! ¡A las armas en treinta segundos! ¡Te quedan sólo treinta segundos! ¡Se han generado súbditos! ¡Los súbditos van en camino! ¡Los súbditos han subido a bordo! ¡Ahí vienen los súbditos! ¡Los altares se desbloquearán en treinta segundos! ¡Los altares han sido desbloqueados! ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡El agua se pinta de rojo! ¡Ha comenzado la guerra! ¡Primera sangre para un enemigo! ¡Un enemigo ha derramado la primera sangre! ¡Hicieron el primer movimiento! ¡Así es como se derrama la sangre! ¡Has matado a un enemigo! ¡Has matado a un enemigo! ¡Los pusiste en su lugar! ¡Ese problema ha quedado resuelto! ¡Te ganaste un tarro de Grog! ¡Así, poniendo el ejemplo! ¡Sí! ¡Que sepan quién eres! ¡Ve por un trago a la base! ¡Graba tu nombre en sus huesos! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Más alimento para los tiburones! ¡Directo a las profundidades! ¡Otro regalo para los muelles del matadero! ¡Un final demasiado bueno para ellos! ¡Ha! ¡No se merece ni un ataúd! ¡No será el último muertito del día! ¡Te han matado! ¡Te han matado! ¡Te abandonaron en alta mar! ¡Que nunca te vean sangrar! ¡Te acaban de destripar! ¡A eso le llaman un asesinato! ¡Otra raya más para el pestigre! ¡Ya conocen el sabor de tu sangre! ¡Te hablan allá arriba! ¡Ha muerto tu aliado! ¡Ha muerto tu aliado! ¡Ha muerto tu aliado! ¡Tu aliado decora el fondo del mar! ¡Tu camarada se fue a alimentar a los peces! ¡Tu aliado se quedó sin entrañas! ¡Ejecutado! 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 ¡Ese fue un claro error! ¡Que nadie se lleve ese botín! ¡Se fue por el camino de los cobardes! ¡Asesinato doble! ¡Asesinato doble! ¡Asesinato doble! ¡Jejeje! ¡Te apuntaste un lindo par! ¡Asesinato doble! ¡Les dieron con doble cañón! ¡Una tumba para dos! ¡Uno tras otro! ¡Asesinato doble de un aliado! ¡Tu aliado se apuntó a un asesinato doble! ¡Tu aliado consiguió nuevos amigos! ¡Ay! ¡Recompensa doble! ¡Asesinato doble del enemigo! ¡Asesinato doble del enemigo! ¡Asesinato doble del enemigo! ¡Ya cayeron dos de los tuyos! ¡Dos hombres al agua! ¡Asesinato triple! ¡Asesinato triple! ¡Asesinato triple! ¡Asesinato triple! ¡No lo vieron venir! ¡Asesinato triple! ¡Oh, bendito caos! ¡Eso les dará que pensar! ¡Asesinato triple de un aliado! ¡Asesinato triple de un aliado! ¡Asesinato triple de un aliado! ¡Tu aliado logró un asesinato triple! ¡Tres balas mortales de tu aliado! ¡Tu aliado se apuntó a un triplete! ¡Asesinato triple del enemigo! ¡Asesinato triple del enemigo! ¡Asesinato triple del enemigo! ¡Ya perdiste a tres! ¡Tres almas andan sueltas! ¡Asesinato cuádruple! ¡Asesinato cuádruple! ¡Asesinato cuádruple! ¡Asesinato cuádruple! ¡Alguien quiere ser capitán! ¡Cuatro! ¡El número de la suerte! ¡Ja! ¡Les dejaste las entrañas colgando! ¡Asesinato cuádruple de un aliado! ¡Asesinato cuádruple de un aliado! ¡Tu aliado logró un asesinato cuádruple! ¡Tu aliado vale por cuatro de ellos! ¡Cuatro víctimas para tu camarada! ¡Asesinato cuádruple del enemigo! ¡Asesinato cuádruple del enemigo! ¡Se te está acabando la tripulación! ¡Te queda un solo marinero en pie! ¡P-P-P-Pentakill! ¡Pentakill! ¡Pentakill! ¡P-Pentakill! ¡Así es como se envía un mensaje! ¡Pentakill! ¡Cuélguenos del palo más alto! ¡Pentakill! ¡Limpien sus sesos de la cubierta! ¡Pentakill! ¡Se harán canciones en su honor! ¡Pentakill de tu aliado! ¡Pentakill de tu aliado! ¡Tu aliado se apuntó a un Pentakill! ¡Tu aliado no dejó a uno vivo! ¡Ese aliado tuyo tiene sangre de aguas turbias! ¡Pentakill del enemigo! ¡Pentakill del enemigo! ¡Pentakill del enemigo! ¡Ya dieron el campanazo! ¡Ese adversario está brutal! ¡Asesinato legendario! ¡Asesinato legendario! ¡Asesinato legendario! ¡La próxima vez lo pensarán dos veces! ¡Asesinato legendario! ¡No olvidarán tu nombre! ¡Asesinato legendario de un aliado! ¡Tu aliado se apuntó a un asesinato legendario! ¡Ese asesinato me dio escalofríos! ¡Asesinato legendario del enemigo! ¡Mira qué listo! ¡Ese fue un buen asesinato! ¡Racha sangrienta! ¡Racha sangrienta! ¡Racha sangrienta del enemigo! ¡Racha sangrienta del enemigo! ¡Un enemigo está en racha sangrienta! ¡El enemigo está ganando impulso! ¡Parece que les gusta morir! ¡Enséñenlos a respetar! ¡Traes las manos llenas de sangre! ¡Masacre! 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 ¡Masacre del enemigo! ¡Masacre del enemigo! ¡Un enemigo está masacrando a tu equipo! ¡Paren a ese enemigo! ¡Muerte para dar y repartir! ¡Sácales los ojos! ¡Aprovecha su miedo! ¡Imparable! ¡Imparable! ¡Un enemigo es imparable! ¡Mmm! ¡Quienes se creen que son! ¡Que no les quede duda alguna! ¡Dominio! ¡Dominio! ¡Un enemigo está dominando! ¡No los subestimen! ¡Los muy tontos no dejan de venir! ¡Tírenlos por la borda! ¡Tenemos una fuga de cobardes! ¡Casi un dios! ¡Casi un dios! ¡Un enemigo es casi un dios! ¡Tráiganme su pellejo! ¡No se cansan de morir! ¡Ja, ja! ¡Llénelos de plomo! ¡Pártelos en dos! ¡Legendario! ¡Tu enemigo es legendario! ¡Estás frente a una leyenda! ¡Apila cuerpo sobre cuerpo! ¡Alimenta los océanos! ¡Que se ahoguen todos! ¡Exterminados! 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 ¡Pagarán con sangre! ¡Exterminados! ¡Se arrepentirán! ¡Exterminados! ¡Nos tiraron por la borda! ¡Exterminados! 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 ¡Quiero verlo de nuevo! Exterminados A ver si aprenden la lección Exterminados Ese fue el último de su tripulación Se acabó Se acabó Se acabó Nunca sabes que traerá la marea A todo le llega su fin